La cena del parkour en México es realmente grande, hay demasiado potencial, la gente es muy buena, muy enfocada, gente con demasiado talento y el mercado es más grande. Los primeros cinco yo creo si había mucha gente. ¿Cómo es la vida de alguien que se dedica a hacer parkour? ¿Cosas que viste en un vídeo o algo y de golpe lo quieres hacer? Este es un fly. Ángulo, piernas por dentro del ángulo, lo llame tú con las piernas, rápido, como rodillas al pecho, ándale, ahí va, rodillas al pecho, suéltate. Rodillas al pecho, suéltate, rodillas al pecho, suéltate, rodillas al pecho, suéltate.